Aunque las autoridades de la policía no brindaron detalles de accidentes de tránsito ni muertes por homicidio, durante la Semana Santa calificaron el plan como exitoso en relación al año anterior. No se registraron muertes de homicida en 146 municipios, que representa el 95% de los municipios del país. Tampoco hubieron fallecido por accidentes de tránsito en 145 municipios, que representa también el 95% de todo el territorio nacional. Como resultado de las actividades de los planes policiales, se reportan la ocupación de 259 armas cortopunzantes, 4 artesanales, 25 armas industriales. Se incautó además 77 kilos de cocaína con 93 gramos y 524 libras de marihuana. Como conclusión tenemos que en esta Semana Mayor disminuimos con relación al año 2020 8 muertes de homicida y 116 delitos en el país. Es decir, ocurrieron 8 muertes de homicida menos y menos 116 delitos en el país. También menos 6 fallecidos y 16 lesionados en accidentes de tránsito. Es una reducción con respecto al año 2020. El jefe policial detalló cada una de las actividades donde hubo presencia de la institución y se dedicó a elogiar los planes estatales para la semana. Brindamos cobertura en todo el territorio nacional, 153 municipios, disponiendo de 14.000 policías en 3.200 medios de transporte, entre ellos motocicletas, autos y camionetas, garantizando una excelente articulación con las instituciones de nuestro buen gobierno, el INTUR, el Ministerio de Salud, nuestros hermanos del Ejército de Nicaragua, el SINAPRED, el INIFON y todos los municipios del país, las alcaldías municipales, para garantizar a nuestras familias y comunidades esta Semana Santa en seguridad y tranquilidad. Marcos Medina, Noticias 12.